Bueno, volvemos a esta primera mañana para abordar este tema que les contaba ya cuando comenzábamos por la hora 7. Y tiene que ver con esta noticia que está relacionada con roncadores. Uno no sabe si ronca porque se duerme profundamente. Si tal vez la pareja o quien lo acompaña a la hora de dormir padece los ronquidos. Bueno, santafesinos han creado un aparato destinado, un dispositivo destinado a los roncadores. Le voy a agradecer este tiempo al doctor Ramón Gómez y al ingeniero Gabriel Gómez que nos acompañan en esta mañana. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por este tiempo. ¿Quién de los dos ronca? Todos. Bueno, doctor, ¿cuáles son, a ver, no sé, los parámetros? ¿Qué es lo que genera el ronquido? Sí, en realidad el ronquido primario prácticamente toda la población, todos los seres humanos tenemos. Lo importante en esto es que atrás del ronquido simple, el ronquido primario, puede haber patologías hasta llegar a lo más severo que es el síndrome de apneas de sueño, durante el cual hay pausas donde no se oxigena bien la sangre y eso puede traer enfermedades graves como arritmias cardíacas o accidentes vasculares cerebrales. Bueno, así que hay que estar atentos con la persona con la cual compartimos ese momento de descanso con el ronquido. ¿Cómo nace esta idea de crear el dispositivo? Bueno, en 2016 más o menos, yo estaba trabajando en el parque tecnológico y Ramón se acerca con una necesidad quirúrgica, de un elemento quirúrgico para poder operar. Necesitaba expandir las cavidades nasales para poder operar con más facilidad. Y bueno, esto dio origen a este desarrollo que terminó teniendo en paralelo un beneficio para los roncadores. Es un dispositivo que ¿cuánto tiempo llevó la creación? Porque uno llega con el problema, llegó el doctor y te dijo, mira, necesito esto, a ver qué podemos hacer. Bueno, está bueno porque nos ha tocado, por suerte con Ramón, recorrer todos los caminos desde una idea hasta ya casi estar comercializándolo. Y eso nos tomó, bueno, desde 2016 hasta la fecha, en una primera instancia se conceptualiza la idea. Empezamos a jugar en papel con algunos prototipos muy rudimentarios y maquetas hasta conceptualizar la idea. En ese momento hicimos un estudio de patente que dio positivo en el concepto de la idea, no existía un dispositivo similar. Y luego de esa patente lograda estamos en lo que es el desarrollo del diseño industrial que ha llevado, no sé, cientos de prototipos hasta lograr un prototipo que funcione mecánicamente como lo conceptualizamos. Bueno, en el medio de todo esto los tiempos se han extendido mucho más por la pandemia. Totalmente. Y hoy este dispositivo, ¿cómo es? Porque hablaba Gabriel de ampliar las fosas nasales. Exactamente. Tengo acá uno, si lo querés mostrar. Ah, bueno. A ver. Temos varios. Esto lo que hace es, se introduce en la fosa nasal de la persona. Lo presionás como una pincita, se expandensa, se introduce en la nariz y se expande. Y abre la fosa nasal. Exactamente. Ah, perfecto. O sea, lo innovador de este dispositivo, porque en el mercado hay muchos de origen chino, este sería el primero de origen nacional, y que se auto expande. O sea, no es una estructura fija. Es acá y lo vemos. Así queda en la nariz. Así queda en la nariz. Eso que mostraba en las imágenes anteriores, un espéculo de Kilian, que es lo que yo tengo acá. Que es lo que te permite realizar la intervención. Exactamente. Lo que estaría reemplazando este dispositivo. Ah, bien, bien. Exactamente. Esto lo usamos en el consultorio torrino, en el consultorio diario, para examinar la fosa nasal de la persona, se pueden realizar prácticas a su través. La ventaja de este nuevo dispositivo es que permite trabajar con las dos manos libres, porque esto implica tener una mano ocupada siempre. Entonces, sobre todo en los chicos, o si hay que instrumentar en el interior de la fosa nasal, permite tener además manos para eso. Esto mejora aún más la capacidad del profesional a la hora de intervenir. Además, es descartable, es muy económico, no hay que reesterilizarlo, y para las personas, para dormir, lo tienen puesto toda la noche y pueden usarlo en una o en ambas fosas nasales. Y esto le cambia la vida a la persona que sufre de esto, aunque todos roncamos, porque ese dato ya lo tengo, en principio todos roncamos. Después es el nivel que tiene cada uno, con algo muy simple, ¿no? Sí, la verdad que fue una especie de hallazgo de casualidad, o sea, esta propiedad que tiene el dispositivo, de expandir con una fuerza pareja y adaptativa. La mayoría de los dispositivos roncadores tienen un diámetro fijo en tres niveles, y uno tiene que adecuarse y le puede servir o no. Esto, aunque nosotros hagamos tres tamaños diferentes, esta capacidad de resorte que tiene el dispositivo, genera una presión pareja y constante, sobre todo el pabellón nasal, lo que tuvo como beneficio incrementar sustancialmente el caudal de aire. Perdón, yo digo simple, pero no es simple, porque la idea se tiene que crear, parece simple, pero llevó un tiempo, un proceso, para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que lo padecen, pero también para mejorar a la hora de trabajar el profesional. Sí, sí. Así es, y sobre todo el problema social, el ronquido, como vos decías al principio, de las parejas, bueno, las personas que conviven, uno lo ve en el consultorio y te dice, no, dormimos en habitaciones separadas porque no se puede dormir con el ronquido, bueno. Si bien esto no es la solución definitiva, el ronquido, porque esto es algo multifactorial, suponemos o creemos que va a ayudar socialmente en este sentido. Decías que hoy está en la etapa de... Precomercialización. Estamos intentando hacer una preserie de algunos pocos dispositivos para probar el mercado, hay algunos mayoristas, distribuidores de insumos médicos y de farmacias que están interesados en el producto, pero bueno, eso requiere una escala de inversión sustancial para la que necesitamos antes probar el mercado y medirlo. Bueno, ese es el tema, para que después uno lo pueda encontrar, digo, en las góndolas de la farmacia. Totalmente. Y que sea del alcance directo para que, bueno, de alguna manera mejore, como decía, la calidad de vida de los pacientes. Ustedes ya lo usan en el consultorio. No queda otra, somos los primeros testers de cualquier dispositivo. Nuestra familia también. Bueno, súper contenta la familia porque nos escucha roncar. Bueno, doctor, Gabriela, muchísimas gracias por este tiempo, por este dispositivo que han creado, que tiene, la verdad, un valor importantísimo, no solamente para lo que es la medicina, sino también para aquellas personas que padecen distintos tipos de niveles de ronquidez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.